Hoy es domingo 21 de septiembre y queremos felicitar al prolífico escritor norteamericano Stephen King. Él es el autor de novelas como Carrie, El resplandor, Apocalipsis, It y un montón de ellas más que seguro que habéis visto al menos adaptadas al cine. Hoy tenemos una carátula muy especial, A Link to the Past, pero la versión de Game Boy Advance, lo que significa que también incluye el multijugador Four Swords. Seguimos aprendiendo japonés porque nuestra palabra de hoy es Arigato, que significa gracias. Si queremos ser muy formales podemos decir Arigato dos hay más, que es algo así como muchas gracias por vernos.